TANTUN ERGO SACRAMENTUM VENEREMUR CERNUÍ E DANTICUM DOCUMENTUM NO VOCE DA RITUÍ PRESTE FIDES SUPLEMENTUM SEN SUM DEFECTUÍ GENITORI 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 SALUS HONOR VIRTUS CUOQUE SIT E DE BENEDITIO PROCEDEM TI AUTRO CUÉ COMPARCID LA AUTACIÓN AMÉN PEDISTE, SEÑOR, EL PAN DEL CIELO QUE CONTIENE EN SÍ TODO DELEITE OREMOS O DIOS QUE EN ESTE SACRAMENTO ADMIRABLE QUE NOS DEJASTE EN MEMORIAL DE TU PASIÓN TE PEDIMONOS CONSEJAR VENERAR DE TAL MODO SAGRADO MÍSTERI DE TU CUERPO Y DE TU SANGRE QUE EXPERIMENTEMOS CONSTANTEMENTE EN NOSOTROS EL FRUTO DE TU REDENCIÓN TÚ QUE VES Y REINAS POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS AMÉN CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES CANTEMOS AL SEÑOR DIOS ESTÁ AQUÍ VENID ADORADORES ADOREMOS A CRISTO REDENTOR GLORIA CRISTO JESÚ CIELOS Y TIERRA BENDECIDA AL SEÑOR HONOR HONOR Y GLORIA A TI REY DE LA GLORIA AMOR POR SIEMPRE A TI DIOS DEL AMOR 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 Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito es el Señor. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Buenos hijos, hermanos y hermanas, gracias por este momento intenso de oración en comunión con tantas iglesias, de manera especial con el Santuario de Fátima en Portugal. Gracias.